Hola, muy buenas a todos, soy SteveUp y os traigo otra de mis perlitas de los juegos de Steam y es de Basemade Collection, ¿vale? ¿Esto qué es exactamente? Pues son juegos que digamos que por sí mismos no son lo suficientemente buenos como para venderlos, pero por separado, o sea, por separado no son lo suficientemente buenos, pero hicieron un pack y los vendieron todos juntos. Por ejemplo, el Super Meat Boy, ya lo conoceréis, porque he hecho algunos vídeos además de él, pero este no es ese Super Meat Boy, es el primer Super Meat Boy, el original. De este salió el otro, veis, aquí está, es como el otro Super Meat Boy, pero como la versión anterior, ¿vale? Veis aquí, tampoco se mueve igual de fluido que el otro. Pero, madre mía, me cuesta jugar con teclado a este juego. He sigo siendo bueno, aun con... aun con el teclado. Pienso que esto es más difícil, por... por el manejo que tiene, no es tan bueno como el otro, la verdad. Joder. ¡Oh! Ahí estamos, malo final. Wow, ¿y ahora qué? Ah, vale, puedo pegarme ahí. Perfecto, entonces. ¡Yeah! Uy, pero no era esto el malo final. Ah, no, no hay malo final, simplemente he cambiado de nivel. Vale, pues ahora sí que vamos a dejarlo aquí. Muy bien, vamos allá, con otro juego. Voy a enseñaros mi juego favorito de esto. Es una pasada, ya veréis. Vale, tú eres este bichito. Y haces eso. Puedes saltar, puedes comer esa cosa, que esa cosa es tu vómito. Y con tu vómito, pues tienes que llegar a este sitio. También te impulso un poquito, pues nadar en él. ¿Veis? Ahí no llego, pero con un poquito de magia. Así es. A ver, tengo desactivado esto. Qué más bonito. ¡Súper salta! ¡Oh, mierda! Tenía que haber guardado un poco de vómito. Porque se agacha, ¿sí veis? La barra de abajo es el vómito que tengo. Veis, los niveles se van complicando un poco. Ahora tengo el vómito ahí. Tengo que pulsar los botoncitos para abrir esas cosas. Cómo se vómito. Para intentar llegar a ese botón. Está ahí arriba, muy alto. Ahí estamos. Vamos allá. Es un poco Rocket Jump, ¿eh? Todo es Rocket Jump. Vamos allá. ¡Eh! ¡Mierda, se me ha quedado atascado! ¡Oh, no! Voy a tener que recoger vómito. ¡Niam! ¡Vómito! ¡Niam! ¡Eh! ¿Por qué no tragas? Traga vómito, hombre. Ahora. Ahí estamos. Traga vómito. ¡Qué bonito! Ahí comiendo vómito. No hagáis esto en casa. Hacedlo. Yo no soy nadie para juzgar aquí. Y pasado. Una vez pasas los mundos, se desbloquean nuevos vómitos. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, este blanco. ¿Qué hace el blanco? ¿Qué hace el blanco? Perfecto. Este es el... Creo que es la pantalla que más odio. Oh, ya. Oh, por eso la odio. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ahí estamos ¿Y la frutita? ¿Qué te da la frutita? ¡Vamito! Te da vomito aquí ¡Vamos allá! ¡No! ¡No tienes la pera! ¡No tienes la pera! No llego ¡Y ya! Vamos un poco más Ahí estamos Vale, esto te mata Para que os lo sepáis Opa Bien, y ahora todo aquí ¡Woo! Me encanta este juego Vale Y estos cuadraditos Hacen eso ¡Aaaaaaah! Aguantan un poco El ácido Si hay que te mata Vale, este es el último nivel ¡Oh! Y la cosa se pone aquí difícil Rocket jump ¡Bien! ¡Bien! Y al capítulo 3 Porque esto no es nada ¡Oh! Vómito rojo ¿Qué hace el vómito rojo? Ahora veréis Este también es muy bueno ¡Woo! Así es Este es uno de los jodidos Por ese saltito que hay ahí Más allá ¡Oh! Madre mía No sabéis lo que me costó esto la primera vez Este mapa ha introducido un nuevo elemento Que es eso Que cuando lo pulsas con vómito Pues se desbloquea algo Vamos, llega arriba Bien Ah, hay que seren los últimos mapas Vamos allá Uy, este es Este es de los chungos Bien No tengo suficiente para eso Tendría que desbloquear Esto, ¿verdad? Ahí estamos Y un lado Y vamos a poner otro Bien ¿Sobre? Vale Ahí estamos Todo eso para allá Para abajo Para abajo Lo quiero para luego Ah, no tengo más ¿Y qué mierdas hago yo ahora? ¡Uf! No sabía que podía hacer eso ¡Eh, dale! Perfecto ¡Uh! Negro ¿Qué hace el negro? Ya veréis Este también mola Si, es Me hago mis propias Plataformas Vamos allá Vamos a probar Tengo bastante Creo yo ¡No! ¿Por qué no? Genio Pero ¿Qué cojones? Pues nada Vamos a poner El camino que toca Perfecto Un cohete También mola Ahora ya se van mezclando Esto ya tiene Más interés ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, vale Ya Sí Vale Bien Vamos a ver Puedo pasar por ahí Bien No ¡Marid! ¡Uy! Madre mía que salta ¡Vaya! Perfecto Voy a gastar todo lo que quiera aquí ¿Verdad? Tengo un truco Mira, qué bueno Jeje Ahí estamos Llegamos a esto ¿No? Vale Vamos a recoger Un poco por el borde nada más Vale Así Así ¡Ay! ¡Ja! ¡Perfecto! Y el último Que no tiene nada que ver con En el negro ¡Oh! ¿Por qué? ¡Chap! ¡No! Me he pasado Vale ¡Uh! ¡Bien! Me dejaré ni una pizca Ha llegado el fumado Buen trabajo ¡Sí, señor! Vale Vale Ahí Humo a presión Vamos No te choques ¡Es perfecto! ¿Qué hay aquí nuevo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No llego! ¡Mierda! Vamos ¡Corre, bicho! ¡Corre! ¡Pero si no llego! ¡Oh! Vale Estoy de nuevo Ahora ya no me afecta El líquido amarillo este Asqueroso Pero claro Mata Qué cara de cabreado ¿Veis? Pero puedo hacer esto Estoy amortizándolas ¡No! 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 ¡Mierda! A ver cómo ahora ¿Cómo subo? Ahora Vale ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Skills! ¡Yolo! ¡Oh! A la primera Sí, señor Vale Necesito Comer algo De vómito De aquí Vamos a pillar de aquí ¡Jeje! ¡Uh! Apurando No pasa nada Vamos a comernos todo ese ¿Cómo? ¡Uh! Bien Vamos a coger ese también Bien 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 Entonces ahora puedo hacer así Y hacer mis truquillos Ah No llego Vale Vamos ¡No! ¡No! Estaba tan cerca No puede ser No llego ¡Oh! 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 ¡Perfecto! Vamos allá Que estamos llegando al final ¡Oh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Vale Ahora tengo que llegar Antes de que se cargue Todo Todo esto de aquí abajo Vamos Eso es imposible No ¡Uh! Bien Último nivel Empezamos bien Es difícil este Eh Para Para Madre mía Cuánto ha tirado El loco ¡Hala! No sé si voy a poder así Que no puedo desperdiciar Por aquí ¡No! ¡No! No No Así no funciona Bien Vale Este salto Tiene que ser así ¡Oh! ¡Perfecto! Vale Como he tratado Que no caiga ¡Gana! Bien Bien, bien, bien Lo tenemos muy bien Vamos a ver Mira, poco a poco Tengo ahí Mi Plataforma ¡No! Vale No Así no me vale Tengo que pegarme De pared en pared ¿Verdad? Vale, vale Eso está bien Eso está bien Eso me gusta Vamos Vamos Y ahí tiene un final Azucarado Que sabes por aquí De tu Esto Y eres un bichito Y eres un bichito Que solo Ha sido creado Para Ahí está el científico Que te ha creado Morir Que no Hombre, no He dicho un final Azucarado Curar a ese Al pequeño Timmy Lo vamos a llamar Sobrevivió Pequeño Timmy O Y bueno Eso ha sido todo No tenemos tiempo para más, la verdad Creía que me iba a llevar menos tiempo, pero no Y la semana que viene enseñaré alguno más De los jueguecillos que hay aquí, que son todos muy buenos Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós